Con la socialización de la ejecución presupuestal inició en el Consejo de Medellín el análisis de lo que será el trámite para gestionar los recursos de 2021. Del monto aprobado por la Corporación para el presente año, 5.4 billones, que luego ascendieron a 6.2, gran parte fue destinado para atender la emergencia. Hizo que también tuviéramos que destinar 246 mil millones de pesos para la atención prioritaria en salud, para la atención humanitaria a las familias, para la inversión social, que nos permitiera atender de manera pronta e inmediata la emergencia social. Pese a las dificultades económicas por la pandemia, el recaudo de los contribuyentes fue positivo y permitió que las finanzas del municipio no se vieran muy afectadas. No ha sido golpeado, digamos, de manera preocupante los ingresos de Medellín. Se han mantenido y eso demuestra que Medellín y los ciudadanos tienen una cultura de pago muy importante, que a pesar de tantas dificultades, los ciudadanos de Medellín siguen pagando sus impuestos. En los próximos días iniciará la socialización para definir cuál sería el presupuesto que tendría Medellín para 2021, que estaría contemplado en 5.93 billones de pesos.